¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el accidentally sin validity... ¡Muchas gracias! Bien, muchísimas gracias. Contenísimo... Concentrísimo de compartir con cada uno de ustedes, de verdad... Es nuestro debut aquí en la Ciudad de Nueva York y nos sentimos muy complacidos, levantando La verdad, esperamos que pasen unas horas bien agradables y bienvenidos sean cada uno de ustedes porque cada uno de ustedes es muy especial para nosotros. Somos de Vídeo Clásico, vamos a continuar. Vamos a retirar con un tema bien saboroso. Y yo pensé que no existía de mí, que estaban más que muertos tanto tiempo. Y yo pensé que no existía de mí, que estaban más que muertos tanto tiempo. Y yo pensé que no existía de mí, que estaban más que muertos tanto tiempo. Y yo pensé que no existía de mí, que no existía de mí, que estaban más que muertos tanto tiempo. Y yo pensé que no existía de mí, que estaban más que muertos tanto tiempo. Y yo pensé que no existía de mí, que estaban más que muertos tanto tiempo. Y yo pensé que no existía de mí, que estaban más que muertos tanto tiempo. Y yo pensé que no existía de mí, que estaban más que muertos tanto tiempo. Y yo pensé que no existía de mí, que estaban más que muertos tanto tiempo. Y yo pensé que no existía de mí, que estaban más que muertos tanto tiempo. Y yo pensé que no existía de mí, que estaban más que muertos tanto tiempo. Y yo pensé que no existía de mí, que estaban más que muertos tanto tiempo. Camila dos culos, vestirio en mi rojo. Vivense en un muro, me dijo que es rico que no donde va. Me mando la escuela y tengo que no fuera a cañar. Camila dos culos, vestirio en mi rojo. Vivense en un muro, patado de bebé. Camila dos culos, vestirio en mi rojo. Vivense en un muro. Pasando de feces, caminando chulo Sentir un piropo, mi pece y un muro Pasando de feces, caminando chulo Sentir un piropo, mi pece y un muro Pasando de feces, caminando chulo